Una de las informaciones más importantes de la jornada habla de la imputación hacia los futbolistas quienes ayer fueron pillados sin fraganti cuando estaban violando la cuarentena y disputando un partido de pick y volley en la ciudad de Lambaré. Algunos se quedaron, otros aparentemente huyeron a tiempo, entre comillas, y de esta forma la Fiscalía ha imputado tanto a Renato Jesús Mencia García y a Carlos Sebastián Ferreira Vidal por el hecho de haber violado la cuarentena sanitaria. Los partidos fueron jugados anoche en la casa de Ferreira y también dos vecinos fueron procesados penalmente por participar de este acto. De esta forma la Fiscal de Lambaré, Laura Romero, ha presentado en la jornada ante el juzgado de la ciudad el acta de imputación contra ambos futbolistas por la supuesta violación del artículo 10 de la ley número 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente y castiga con 6 a 18 meses de cárcel y una multa de entre 8 a 40 millones de guaraníes a aquellas personas que violen la cuarentena sanitaria. Recordemos que Ferreira es jugador de libertad en tanto que Mencia juega en la Universidad de la Primera División del Fútbol de Costa Rica. Fueron imputados además Juan Carlos Ferreira, el padre del futbolista, Miriam de las Nieves Vidal de Ferreira, también Araceli Ferreira, familiares de Sebastián. El mismo delito se les atribuye a Jaycee Jeanette Bataglia Álvarez y a Cristian Alcides Cuenca Cabrera, vecinos de los procesados. En el acta de imputación el Ministerio Público ha sostenido en todo momento que estas personas sospechosas eran parte de un grupo de 20 ciudadanos que se aglomeraron anoche en la casa de la familia Ferreira Vidal para estar allí jugando y participar de alguna u otra forma de esta jornada de piquiboli, a pesar de que el gobierno decretó la cuarentena sanitaria por casos de COVID-19. Los vecinos han denunciado esto, se ha llegado al sitio, se ha encontrado una cantidad importante de latitas, de botellas de cerveza, se incautó el balón con el cual jugaban el piquiboli, se llevaron también la red y de esta forma la queja sostenida de los vecinos dio resultado con la imputación de todas estas personas. Vamos a comunicarles nada más que el juzgado finalmente a partir del suceso que ayer ustedes todos conocen decidió darle la medida alternativa al señor Carlos Sebastián Ferreira y al señor Mencia que ellos van a tener arrestos domiciliarios por el momento y deben cumplir con todas las medidas establecidas por el juzgado en cuanto al cumplimiento de las exigencias sanitarias requeridas por el gobierno y bueno, así está la situación. ¿Esto le puede truncar cuando se piense en volver a los entrenamientos ya que ahora se está hablando de una vuelta paulatina del fútbol? Esperemos que no, pero la idea es que por el momento debe cumplir con esa disposición del juzgado y luego a través de algunos de los resortes procesales que tenemos buscar la posibilidad de que él pueda volver a los trabajos competitivos. ¿Se ha acercado el reproche que le hace el Ministerio Público? Todavía no estamos en esa etapa, es muy incipiente para hablar de eso, pero estaremos tratando de resolverlo en la brevedad posible. ¿Y socialmente qué se puede decir? ¿La situación? ¿Los vecinos preocupados por lo que ocurrió? Es una cuestión que no podemos detallar, o sea, tenemos que empezar a analizar individualmente la conducta que se le atribuye y lo que dicen los vecinos, porque nosotros no debemos a nuestro cliente y tenemos que analizar individualmente su conducta. Por uno, entonces, de lo que se vio en la grabación, entonces, ¿qué se puede decir? Y eso yo no tengo nada que decir, fue una cuestión subjetiva. Ustedes, esa es una, digamos, nosotros no hemos trabajado objetivamente sobre hecho concreto y veremos qué dice la fiscalía en relación a eso. Las valoraciones las pueden hacer cada uno de ustedes mismos, pero lo importante acá que era una audiencia para determinar la libertad y eso se ha logrado estar de vuelta en su casa, que es lo que importaba para esta audiencia. O sea, posteriormente se va a discutir las cuestiones que hacen al proceso en sí y le agradecemos por su presencia. ¿Nombre, doctor? Norman Stanley. Una de las formas en la cual los abogados se dirigían también a los colegas que estaban presentes en la cobertura, algo que llama mucho la atención.